Que fácil se te hace a ti Que me olviden de ti, me lo pides ¿Cómo es posible, cómo es posible Si cada pedacito de mí tú vives? Mi corazón no sabe olvidar, me lo prohíbe No entiendo al fin la razón Que tengas para que me lastimes ¿Cómo es posible, cómo es posible Que exista tanta maldad en ti y te desigre A darle un golpe bajo a mi amor Y aún sonríe Corazón, corazón, corazón duro Como piedra que no siente nada Como espina que queda clavada Corazón, corazón, corazón duro El quererte es mi dicha y mi pena Sobrevivo aunque tú no lo quieras Corazón Corazón, corazón duro Corazón, corazón duro Corazón, corazón duro Corazón, corazón duro No entiendo al fin la razón Que tengas para que me lastimes ¿Cómo es posible, cómo es posible Que exista tanta maldad en ti y te desigre A darle un golpe bajo a mi amor A darle un golpe bajo a mi amor Que aún sonríe Corazón, corazón, corazón duro Corazón, corazón duro Corazón, corazón duro Como piedra que no siente nada Como piedra que no siente nada Como espina que queda clavada Corazón, corazón, corazón duro Corazón, corazón duro El quererte es mi dicha y mi pena Sobrevivo aunque tú no lo creas Corazón